El huipil me vino costando $1,500, solo el huipil, porque estos toquecitos de aquí pues tienen un precio muy especial, de hecho yo les voy a poner más perlitas y sale un poquito más caro, el delantal me viene costando $450, también está pues bien decorado y me lo voy a quitar para que vean ustedes, amor por favor, gracias. Gracias, la faja me costó $350 y en este corte me salieron $2,000 quetzales. En total, Shaki, eso viene siendo aproximadamente $7,000 quetzales aproximadamente. ¿Por qué? Eso es lo que cuesta ahorita Shaki Pop el día de hoy en este momento. Y mis zapatitos me costaron $150. Shaki, ¿y cómo es que está una embarazada que atreviste a lucir este outfit? ¿Cómo se le llama? Esta indumentaria, traje típico. Preciosa, sí, esta indumentaria, pues no, fíjate que es muy normal, hay muchas mujeres que están embarazadas, pues utilizan el corte, lo único que yo sí las admiro mucho porque pues sí tiene un peso un poquito diferente a usar algo de ropa cómoda, pero este es un, para mí es un traje especial como para embarazadas, ¿verdad? Porque, veamos, la faja trae como el ajuste como para saber cuánto uno se lo tiene que apretar para hacer cintura, que se puede hacer cintura, o tan de plano pues dejarlo así, ¿verdad? Cómodo a modo de no apretarla tanto. En mi caso yo no lo apreté tanto y pues Bruce Luis me lo puso. Pero estamos viendo, Shaki, que también tenés sandalias, Shaki. Sí. ¿Cuánto valen esas sandalias? Esas sandalias costaron 150. ¿Así? ¿Dólares? No, quetzales. A ver, Shaki, ¿y cuánto gastaron las uñas? En las uñas 150, pues me enviaron mis puñetitos. Pero sí, eso, eso vale Shaki todo. ¿El outfit? El outfit de Shaki.